Para que arranque el partido, aquí está Chacón, cronómetro listo, silba el árbitro y ¡vámonos! Servanon está en juego y la fiesta comenzó en el azul. Por la banda de la derecha lo identificaban claramente, desafortunadamente se fue quedando. Alisson, sale bien de cabeza, tiene estatura, tiene talla. Uno, Romagnoli, parece un fantasma. Valadez la va a bajar en el área, se quiere acomodar, tocó con el Chaco, ¡Valadez! Por encima, la combinación fue buena. De ejecución, poquito encima del arco. Posición, retrasa para Nápoles, el servicio, avinatando el Chaco con el pecho, le está bajando el campeón al frente, ¡Cristian! Llegó apretado Jiménez, y su remate pasó por arriba de la caja. Proyecta al frente para el ingreso de Lagos, mano a mano dentro del área, se me entera el servicio, buscando un compañero cabezazo. ¿Lo grabaste Fernández? Sí, por supuesto. Y ahora que está estrenando Twitter, el señor Salcedo. Ya lo tenía, no lo seguías tú, ese es el pequeño detalle. ¡Rockelio limpiando el terreno, ingresando el área al buscapié! ¡Gol! 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 ¡De grosazón! ¡Gol! ¡Gol! En principio, fin de Chávez. Qué mala suerte la de Luis Fernando Fuentes. Hace bien la jugada, ese es el gran mérito de Rogelio Chávez, encarar, llevarse a... Y yo no sé si en algún momento pudieran validar ese como autogol de Fuentes. Yo creo que sí, porque la pelota no va hacia la portería. Ahí está de primera intención, buscado a darse la vuelta. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cruz Azul! ¡El líder vive! ¡El Ederza confirma! ¡Gol! ¡Gol del Gato! Excelente la jugada de Formica, una distracción terrible de la saga de los Pumas. Le gana en la espalda al Picolín Palacios. Muy buena recepción de Formica también. Y aquí comprueba, ¿no? El gran torneo que está teniendo el argentino. Y en cosa de un minuto le da la vuelta el equipo de Cruz Azul al marcador. Sí es.